Bienvenidos a Ojen, donde la tradición y la celebración se entrelazan en la fiesta del tostón popular. En el corazón de la celebración, las castañas se preparan con la misma tradición de siempre. Un grupo de simpáticas señoras se encarga de llenar los cartuchos, asegurándose de que todos puedan deleitarse con el increíble sabor de la montaña. La fiesta del tostón popular surgió en 1992 a raíz de la recolección de castañas en los parajes de Juanar y el puerto de Ojen. Mientras tanto, unos caballeros habilidosos dan cortes precisos a cada castaña, garantizando que estén en su mejor punto. Pero la fiesta del tostón es mucho más que castañas. Todo el pueblo, así como aquellos que vienen de otras tierras, disfrutan de degustaciones de diversas bebidas típicas de la región. A pesar de ser temprano, el ambiente ya está vibrante, con lugareños y visitantes disfrutando de la anticipación. Este evento, declarado de singularidad turística provincial, recrea la ancestral tradición del asado de castañas, acompañadas del auténtico aguardiente o geneto, pasas en aguardiente, tocino de calidad y otras delicias tradicionales. Una delicia para admirar y saborear, mientras esperas tu turno para disfrutar de estas delicias. El alcalde de Ojen, Juan Merino Márquez, destaca la importancia de esta festividad que, tras la interrupción de la pandemia, vuelve a celebrarse su nueva edición. Y no se puede olvidar el oro líquido más conocido, el aceite puro de oliva, disponible para su compra. Desde las 10 de la mañana, el público puede disfrutar de la apertura con castañas, tocino, chorizos y tapas caseras a elegir. Organizado por la Asociación Cultural San Dionisio, este evento, que tiene lugar el primer domingo posterior al Día de Todos los Santos, va más allá de las castañas y el aguardiente. Se han incorporado elementos a lo largo del tiempo, como juegos populares y la rica gastronomía tradicional. A partir del mediodía, la plaza de Andalucía se llena de la energía de una banda de verdiales al estilo de Almogía. Hoy en día, reúne a más de 800 personas en las calles del pueblo, disfrutando no solo de la gastronomía, sino también de actividades paralelas como rutas turísticas y senderistas, juegos populares y la melodía de las bandas de verdiales. La fiesta del tostón en Ojen no solo celebra la riqueza culinaria de la región, sino también la hospitalidad y la tradición que hacen de este evento una experiencia inolvidable. Ven y únete a la celebración. Dando todo por el público, la fiesta continúa. Sigamos escuchando tan bellos sonidos. Nos encontramos ahora rodeados por la animada multitud que se agolpa alrededor del coro de los verdiales, un tesoro cultural que lamentablemente se va perdiendo con el tiempo. El coro se desplaza a lo largo de la calle, haciendo paradas estratégicas para ofrecer a la audiencia los vibrantes bailes y cánticos que anhelan escuchar. La gente, admirada y boquiabierta, se apresura a capturar cada momento con sus cámaras, deseando atesorar estos instantes en recuerdos fotográficos. ¡Gracias! 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 De vez en cuando, los miembros del coro se hidratan con la bota de vino, refrescando sus gargantas para seguir deleitando al público con su arte. Aquí nos quedamos, inmersos en esta experiencia única, pero pronto nos dirigiremos a otro pueblo para explorar y compartir sus fascinantes costumbres. Gracias por acompañarnos en esta gran fiesta, y esperamos que disfruten tanto como nosotros. Hasta la próxima parada. ¡Aaaah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!